Bueno, una jugada colectiva, realmente con muy buen juego del equipo y un pase en profundidad al negro Michael. El negro Michael realmente me la para y me la deja al pie. Lo único que tengo que hacer es pegarle de aproximadamente 15 metros a la izquierda del arquero. Un gol muy lindo, una jugada colectiva realmente. Último partido, ¿no? Creemos que no, vamos a ver si lo recuperamos a Xavier porque es un arquero excelente. Si bien está con un problemista ahí en la rodilla, pero bueno, nuestros médicos, nuestros gineciólogos van a hacer lo posible para que juegue. Tiene un problema de cuernos.